Compañeros y compañeras, los invito a todos a alzar la copa bien alta para brindar junto con los delegados los 71 años de lucha que lleva nuestro gremio en el día a día para conservar nuestros derechos y en la lucha cotidiana para todo el movimiento obrero argentino. Compañeros, para que nunca os tengamos la duda de que nosotros somos los únicos que podemos lograr nuestro futuro brindemos con la alegría de ser psicologista y sobre todo argentino. ¡Salud! ¡Suscríbete al canal!